Hola Jani, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, oye, se escucha perfecto, se escucha súper bien. Sabes que tengo mi vehículo, bueno, tiene un pequeño choque, pero se ha complicado la cosa, ¿vale? Porque seguro no he enviado una parte que falta y entonces, bueno, nada, tuve que pedir el vehículo mientras llega la parte que falta para que pueda reparar el vehículo. Estas son cosas que ocurren constantemente. Y ojo, lo peor del caso es que ni siquiera fue que yo choqué, sino que me chocaron, entonces da como un poquito de rabia, ¿no? No me digas que te chocaron, pero cuéntale a todas las personas que nos escuchan, ¿cómo es lidiar con un seguro directamente sin un abogado? Bueno, claro, en este caso fue como era algo sencillo, bueno, nada, inmediatamente de eso, porque fue mi esposa a quien me chocaron, llamó a Jani, a todo el equipo de Jani y les recomendaron que, por supuesto, se pusieran en contacto, pero no es fácil, no es fácil manejarse directamente con el seguro. Debimos haberlo dejado completamente en sus manos para que nos solventaran este problema. Así que la recomendación siempre, aunque sea un choque simple, es necesario llamar a Jani Martínez y a todo su equipo. Exactamente, y la respuesta es sí, no, usualmente la persona dice, es un choque simple, no voy a hacer nada, pero todo poquito a poco se va complicando, y se pone más complicado cuando pasan esos 14 días y ya el seguro sabe que no tienes derecho a un abogado, que ya perdiste tus derechos, y ahí sí es que te toca esperar. Si en ese caso te niegan el reclamo, no te quieren pagar el auto, tienen algún problema de cobertura, ellos saben que están bajo la merced de lo que diga los seguros y que no vas a tener derecho a tener un abogado. Así que la recomendación nunca lo hagas por ti solo, siempre es recomendable tener un abogado por delante que te pueda ayudar en el proceso, que pueda defenderte, que pueda pelear para que el seguro pague 100% de los gastos. Ahora, es necesario, de hecho te lo consultan aquí, tengo entendido que si esto se hace, sube o puede subir el costo del seguro del vehículo. Bueno, eso es lo que dicen por ahí los mitos realmente, pero la realidad es que en la Florida específicamente hay una ley que si tú eres la víctima de un accidente, el reclamo se le hace al seguro del culpable y el seguro no te puede subir después de un accidente. Y es una ley que, Estatuto de la Florida 620, que protege y que no deja que el seguro actúe en algo que se llama mala fe cuando tú eres la víctima de un accidente. Una consulta, y que la hacen aquí también, que es muy común, Hany, ¿cuánto cuesta la asesoría de un abogado? La asesoría de un abogado no le cuesta absolutamente nada, y no solamente la asesoría, no hablar con él, pero también contratarnos no le cuesta nada. Y todo el mundo está escéptico, así como que, ¿es verdad o es mentira? Bueno, la razón por qué a la víctima no le cuesta nada es porque las leyes de accidente funcionan de esta manera. Si tu abogado le gana el caso al seguro del culpable, entonces ese seguro del culpable te tiene que pagar el costo del abogado. Y si tu abogado no gana el caso, pues entonces tú no le debes absolutamente nada. Así que la víctima de un accidente nunca va a pagar ni por la asesoría ni por contratar a un abogado. La víctima de accidente solamente va a recibir una compensación monetaria de la compañía de seguro, y el seguro es el que paga el costo del abogado. Exactamente. Entonces, lo importante, amigas y amigos, que entiendan que si usted tiene un accidente de auto, no va a pagar nada si llama a Jani o al que usted decida, el que usted quiera. Lo importante es que si usted llama a un abogado, el abogado no le va a cobrar nada a usted. De usted no va a salir ni un dólar para pagarle a ese abogado. Si usted gana ese caso, es cuando en todo caso, pues la abogada o el equipo de abogados gana. Si gana el caso, pues gana esa comisión, digámoslo así, ¿correcto? Exactamente. Y esa comisión es 33.33%, en precorte 40% yendo a corte. Así que esos detalles, si tienes un caso, podemos hablarlos directamente en mi oficina. Yo siempre digo, si usted tuvo un accidente, ya sea en Miami, Orlando, Tampa, para todo lo que pasaron por esta locura del huracán, Nueva York y Texas, con tan solo dos minutos, una llamada de dos minutos en nuestras oficinas, te podemos decir, si tienes un caso y el averaje, dependiendo del choque del carro, de las lesiones, del seguro del culpable, ¿cuánto dinero podrías obtener por tu caso? Te preguntan que si esto es igual en otros estados. Hay gente incluso que está aquí de Texas y de Nueva York y New Jersey. ¿Es igual? ¿Exactamente igual? No es exactamente igual. Estos tres estados cambian las leyes, son completamente diferentes y por eso es que necesitas un abogado que entienda las leyes. Yo por lo menos tengo licencia, he pasado los bares, estudiado en estos tres estados, Florida, Nueva York y Texas, y comprendo cómo las leyes son diferentes y realmente lo que le conviene más a la víctima en este caso. ¿Qué sucede? Preguntan si el culpable es un vehículo robado o el conductor de un vehículo robado. Si es un vehículo robado no se puede hacer absolutamente nada. El culpable o el carro tiene que ser básicamente o prestado, que el carro era de alguien, se lo prestaron, pero si fue sin la autorización del dueño de ese carro, el seguro no va a cubrir y no se puede hacer un caso. Claro, claro. Te preguntan, yo estoy aquí siguiendo los comentarios de las personas que están preguntando. Me encanta porque estamos haciendo las preguntas y respuestas reales de lo que la gente necesita. Vivo en North Carolina, ¿puedo usar los servicios de ustedes? Claro que sí, y si no es un estado que no te podemos ayudar, te podemos recomendar un abogado. ¿La defensa penal está dentro de las coberturas de la póliza que se contrata, doctora? Bueno, defensa penal no. Defensa penal es otra área completamente diferente en seguros y accidentes. La área civil es lo que aplica. Si hay cargos penales en dado caso, es lo que en la parte del accidente sería que la persona víctima tiene derecho a más dinero, más compensación por estos cargos penales, pero realmente se tratan como dos casos diferentes. Su cobertura, el caso de ustedes, ¿llegan hasta Palm Coast? Palm Coast, ¿está aquí en Florida? Creo que sí. Toda la Florida, desde Los Cayos hasta Talajasi. De sur a norte, de norte a sur, así que pendientes. Tienen oficinas aquí, de hecho, miren ustedes, allí está ella, en su oficina aquí en Miami. Creo que está de Miami, ¿no? Estoy aquí, exactamente. Estoy aquí en la oficina de Miami Lakes, tempranito ya comenzamos aquí en nuestras oficinas, y nuestras oficinas 24-7, para todos los que no saben, tenemos un equipo de más de 150 personas dedicadas a accidentes durante los últimos 12 años, así que nos puedes llamar tempranito, tarde en la noche, los fines de semana. A la hora que tú tengas el accidente, nos puedes llamar desde la escena, y te vamos a asesorar en ese momento. Este caso tan particular, aquí dice alguien, lamentablemente alguien mató a una persona, pero esa persona se pasó el stop, el stop sign. ¿Esto de qué manera puede repercutir en el conductor de ese automóvil? Si la víctima se pasó el stop sign, ¿esa es la pregunta? No, la víctima más bien, no sé, el que se pasó el stop sign fue el otro. O sea, el culpable fue el otro, pero lamentablemente falleció. Bueno, en ese caso, obviamente los derechos le toca a los padres de esa persona o a los hijos de esa persona. Si hay una duda de que quién se pasó el stop sign o no, nosotros por lo menos tenemos ingenieros en nuestras oficinas que bajan la caja negra. En tu carro hay una cajita negra, como en los aviones, que está básicamente grabando todo lo que pasa dentro del carro de un accidente. Y nosotros como abogados tenemos ingenieros que pueden extraer esa información y decirnos cuántos millas por hora iba, cuánto frenó, cuánto aceleró. Y de esa manera, si la persona fallece, tenemos testimonios de data científica real que nos puede decir quién es el culpable o no. Ah, no, ya, además que en muchos casos hay cámaras, dependiendo del lugar, instaladas en alguno de los lugares, es factible o forma parte del trabajo de investigación, me imagino que ustedes realizan, ¿no? Exactamente. Se hace una investigación completa mientras el caso sea más catastrófico. Una persona falleció, una persona está en coma, una persona, por ejemplo, lamentablemente después de un accidente deja de caminar, está inmovilizada. Estos casos se investigan profundamente para encontrar, obviamente, la culpabilidad porque estos casos son bastante peleados. Cuando hay mucho dinero de por mano, más de un millón de dólares, estos tipos de casos sí se pelean grandemente en contra de la compañía de seguros. Nosotros hemos tenido un caso que teníamos más de 30 abogados en contra de nosotros y, sin embargo, con las evidencias, lo ganamos. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué fuerte! Bueno, aquí de hacer una pregunta similar, si se comieron un stop, me hicieron chocar, se fueron, cuando se dara la fuga, bueno, forma parte de ese trabajo de investigación, me imagino, ¿no, Hany? Si la persona se va a la fuga. Exactamente. Si la persona se va a la fuga, nosotros hemos encontrado muchas veces la persona que se ha ido a la fuga. Yo tuve un caso de una gasolinera donde la persona se fue de la gasolinera y ahí estaban las cámaras grabando y fuimos de una oferta de cero dólares a cincuenta mil dólares el caso ganado. Así que lo más importante es el abogado, que usted lo llame inmediatamente y ese proceso de investigación que el abogado hace para ganar tu caso. Exactamente. Te preguntan o te consultan, ¿puedes orientarnos sobre qué tipo de seguro contratar? Bueno, el seguro contratar más bien es las coberturas, lo que usted debe de tener, el PIP que es requerido aquí en la Florida, el PIP es para los gastos médicos, ese es el único que es obligado, el Property Damage que es para el daño del carro si tú le chocas a otro, pero los más importantes son dos. El número uno, daños a terceros, que se llama el Bodyly Injury, que si tú le chocas a una persona, tú tienes esa cobertura para pagarle esos daños, esa compensación. Pero si te quieres proteger a ti mismo, uno que se llama UM o Uninsured Policy, ¿qué quiere decir? Que si la persona que te chocó no tenía seguro o la persona que te chocó nada más tenía un seguro básico de 10 mil dólares y tus gastos o tus lesiones son más grandes que los 10 mil dólares, tu propio seguro a ti te tiene que pagar todos esos gastos relacionados con el accidente. Y es bien cómico porque este es uno de los seguros que es más barato de los todos, UM, Uninsured Policy, y sin embargo muchas personas no tienen conocimiento de este seguro y no tienen este seguro. Así que cuando vayan a renovar su seguro, recuerden Uninsured Motorist vale 40 o 50 dólares máximo aquí en la Florida. En otros estados, por ejemplo, en Nueva York cuesta mucho menos, pero la falta de información. Por eso es que es bueno tenernos aquí asesorándonos, que me escriban en las redes sociales. Por si tienen alguna duda, nosotros respondemos inmediatamente, te respondo, mira, cómprate este, cómprate este. Y aunque no soy, no tengo una agencia de seguro, es tan importante porque cuando tienes un accidente, necesitas todas estas coberturas que te amparen. Claro, claro, claro. Recuerden el número telefónico de la doctora, 855-365-6755-855-DOLOR55, que es más fácil así de recordar. Te consultan, yo estuve en un accidente hace un año, la demanda la introdujeron por 250 mil dólares. Lo que me dicen que hay que esperar es la oferta del seguro. ¿Es así? Es así, porque usualmente cuando tú sometes la demanda a la compañía del seguro, ellos tienen por lo menos 45 a 60 días para responder con una oferta inicial. Esa oferta inicial, no sé si tienes otro abogado o no, pero nunca lo debes aceptar, porque el seguro cuando te ofrece algo quiere decir que hay mucho más. Entonces, en nuestras oficinas, por lo menos nosotros negociamos esa compensación 6 o 7 rondas, para adelante, para atrás, hasta que llegamos a un acuerdo monetario que le beneficie a nuestro cliente. Pero, en conclusión, se demora por lo menos 45 a 60 días para que el seguro responda, después el proceso de negociación, y si tienes un buen abogado, después el proceso de reducción, asegurarte que los gastos médicos estén casi en cero para que tú te lleves todo el dinero posible. Bueno, ya ella respondió esta pregunta, pero lo voy a volver a hacer. ¿Qué pasa si me chocan y se van o no quedan nada sus datos? Bueno, ahí para eso trabajan justamente ellos, los abogados de Hany y todo el equipo, que en investigar, a ver si consiguen de pronto la placa de ese vehículo, ¿verdad? Exactamente. Sí, esa es la chapa, pues como se le dice muy comúnmente aquí en Estados Unidos. Es importante, dicen aquí, leer las coberturas de las pólizas que contratan y sobre todo las exclusiones. Te preguntan, estoy en Wisconsin, ¿me podrían recomendar algún abogado aquí de accidentes? Porque ustedes no trabajan allí, sí, ¿verdad? Claro que sí. Sí, lo importante es que ustedes llamen al 855-365-6755 porque me vuelven a preguntar el número 855-365-6755 y la pueden llamar allí o escribirle a la doctora arroba Hany Martínez Watt con J. ¿Qué pasa con una factura médica que me está cobrando a mí aunque el otro fue culpable y el seguro comió los daños del vehículo? Bueno, las facturas médicas una vez más es una cobertura diferente que se llama PIP. Primero, tu seguro tiene que pagar esa factura médica. Después, el seguro de salud es el segundo que aplicaría y por tercero, el seguro de esa persona y reducir los gastos más posibles. Lo más importante es que tú tengas un abogado que se asegure que uno de esos tres tipos de seguro o el PIP o el de salud o el de seguro del culpable que básicamente te salde esa cuenta porque los billes médicos realmente son importantes o un derecho que ellos tienen derecho a ser pagado primero que la víctima reciba una compensación monetaria y muchas personas no saben esa ley. O sea, no parece que hace sentido pero una cuenta de un hospital, una cuenta de una ambulancia, esos hospitales y esa ambulancia tienen derecho a ser pagados primero que las lesiones que puedan tener la víctima. así que es importante que tu abogado sal de esa deuda que cierre ese caso sino eso podría tener repercusión en contra de ti, te pueden poner un link en contra de tu casa, un link en contra de tu carro, por lo menos en nuestras oficinas no le entregamos un cheque a un cliente al menos que todas estas cuentas sean saldadas para proteger a la víctima. Ok, importante, no sabía esas cosas, qué detalles tan importantes. interesante. Mi esposa tuvo un accidente, comenta Ángel, le tocó por detrás un camión comercial, ya van siete meses, terminó terapia y todo y aún no introducen la demanda porque esperan que el hospital envíe el bill de los gastos, bueno, según lo que le dicen, ¿qué le recomiendas a Ángel, Jani? Bueno, primeramente puedes tener una segunda opinión con nosotros porque nosotros hemos tenido casos donde había un cliente por ejemplo inclusive venezolano donde estuvo más de un año perdiendo tiempo con un abogado, después del año se cambió con nosotros y le pudimos ganar el caso, pero sí es común hablando realmente y honestamente que un caso comercial se pueda demorar más de un año, los casos comerciales por lo menos se demoran mucho más, hay mucho más dinero de por mano y usualmente un abogado que sabe hacer las cosas correctas no te va a introducir al seguro una demanda que esté incompleta, no va a introducir una demanda que le falten biles médicos o gastos médicos, así que es importante que puedes tener una segunda opinión sin tenerte que cambiar de abogado, pero sí es usual que un caso como este se demore más de un año. perfectamente. Bueno, amigas, amigos, ya lo saben, cualquier duda que tengan pueden consultarle directamente a Hany y a su equipo, su contacto telefónico, lo repito, 855-365-6755-855-DOLOR55, así es más fácil de recordar, y el contacto de la doctora arroba Hany Martínez-Ward con J-A-N-Y Martínez-Ward, por allí pueden seguirla y por supuesto cualquier duda pueden inmediatamente contársela a ella. Gracias Hany, tengas un excelente día y gracias por despejarnos muchas dudas con respecto a este tema que sé que a muchos de nuestros amigos les interesa. Muchísimas gracias y sígueme en las redes sociales. Así es. Bye.